Hablamos con don Emilio García, que es empresario, el propietario de este bonito restaurante y exclusiva sidrería en el pleno centro de San Pedro Alcántara, en la calle Marqués del Duero, Avenida Las Palmeras, pues aquí ha puesto su negocio con mucho éxito, porque la verdad es que aquí en San Pedro se sabe comer muy bien y disfrutar de la gastronomía. Hablamos con don Emilio, que es el gran chef también, que lleva el corazón también del restaurante y nos va a hablar pues cómo fue la idea y todo de cómo estamos aquí. Don Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, llevo ya 15 años en Andalucía y bueno, siempre vendiendo productos nuestros de arriba del norte, de Asturias, y trayendo un poco la gastronomía del norte de España. Mis inicios fueron en Sevilla, después vine a Soto Grande, donde inauguré el club y pico para NH en Soto Grande. Después volví, retorné en Sevilla a otro proyecto también, la sidrería en Santiponce. Y para luego coger y, no sé, llegaba un momento dado, me encantó cuando estuve en la zona de Soto Grande. Conocí Marbella y me gustó Marbella, me gustó San Pedro. Primero abrí en Marbella en el polígono industrial de la Ermita, que fue el primer paso para aposentarme aquí en esta maravillosa ciudad. Un clima extraordinario, unas gentes extraordinarias y, bueno, pues existe una idiosincrasia muy grande, en la cual aquí se puede venir, vivir, veranear o establecer una residencia definitiva. Un caso que es el nuestro. Yo con mi mujer he tratado de establecerme aquí en la zona de Marbella. Y nada, tres años que estuvimos en el polígono y ahora hemos iniciado esta nueva etapa. Es un proyecto ya con un presupuesto y una inversión un poquito mayor y, no sé, quizás para dar un poquito a conocer los productos de nuestra tierra y tanto los productos también de Andalucía. Nosotros tenemos una carta mixta. Resaltamos la cocina típica andaluza, ya que tenemos en nuestra carta pues un plato como es la alboronía. Es un pisto muy típico de aquí de Andalucía, de la zona de Carmona. Y tenemos también pues unas espinacas con garbanzos y sin olvidarnos pues los pescaditos aquí de la zona. Tanto boquerones fritos como puntillitas, unas conchas finas y luego ya también bajamos y traemos y elaboramos los productos del norte. La merluza, el bacalao y luego también bajamos las carnes. Las carnes de arriba, tratamos platos, rescatamos cocina antigua, no cocina moderna, sino cocina de la abuela, ¿no? Sí, sí. Volvemos otra vez a la cuchara. Tratamos las fabas, las fabas con almejas, el arroz como gabante y luego pues bueno, hacemos un plato típico que ha tenido muy, mucho, muchísimo éxito aquí, que es el cachopo. Cachopo de ternera, que son dos filetes de ternera que van empanados, rellenos de jamón ibérico, espárrago, pimientos y con un complemento de unas patatas fritas. Era un plato muy simple, pero que en Asturias también ahora está teniendo mucho ámbito. Ahora de verano meteremos el cachopo de corvina y el cachopo de merluza, que es muy típico de allí. Y luego también trataremos de meter algunas tortillas, tanto de merluza como de bacalao, ahora cara al verano. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Cuál es su plato que más le gusta? O también por el restaurante, su plato estrella y también el que le guste usted más, ¿cuál es? Bueno, a mí el plato que más me gusta es el pot asturiano. Eso lleva una base con verdura, que lleva berza, lleva chorizo, lleva morcilla, lleva un trocito de tocino, y luego hay una zona en el occidente de Asturias que se hace según la temporada. Si se dan judías verdes, se le echa judías verdes. Si se dan nabos, en la época de los nabos, nabos. Cuando es la época de la matanza, se le añade huesos de botillo, que es un embutido que nosotros tenemos en la zona nuestra del occidente, tanto como en la zona del Bierzo, de León, que es el famoso botillo que Luis del Olmo tanto pondera. Nosotros también lo tenemos, el nombre en Bable es Butiecho, y luego se va cambiando. Lo típico, lo típico en restaurantes es echarle un poco de fabas, fabas de la granja, o fabinas de mayo, o verdinas, que también se le puede. Es que el pote es una cosa que es de todo el año, allí se consume todo el año. Y la berza, que aquí no se produce, aunque he tenido una grata sorpresa, ya que un asturiano, asentado aquí en San Pedro, tiene un pequeño huerto y ha conseguido criar las berzas y me ha traído una muestra esta semana y son extraordinarias. Sí, 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 o sea que es una de las cosas que nosotros traemos de arriba, que me las manda mi madre cuando puede. Y bueno, la base fundamental es la morcilla asturiana y el chorizo, tanto de la fabada como del pote asturiano. Pero el pote es una cosa muy nuestra. Y el toque que le da el che, ese también es lo principal, porque seguro que usted me da la receta, que no me la va a dar, pero seguro que no me sale igual que lo hace usted con ese toque que le da con cariño. La cocina dice que hay que utilizar mucho cariño, pero si el producto no es tan bueno, ¿también sale igual de bueno el plato? Bueno, es complicado. La verdad que aquí en Andalucía somos unos privilegiados, porque todas las verduras y todos los condimentos que tenemos son todos de primera calidad. Aquí se produce prácticamente toda la verdura para toda Europa y es lo que tenemos que aprovechar aquí. O sea, tendremos que empezar a gastar productos nuestros, dejarnos de traer cosas raras, algas de no sé qué, setas de no sé dónde. Cuando tenemos aquí en la zona de los Alcornocales, una zona donde se producen muchísimas setas y tenemos aquí nosotros nuestros propios productos españoles, que es lo que tenemos que empezar a fomentar. Nosotros tenemos que dar una continuidad a lo que las instituciones españolas están vendiendo fuera de España, cara al turismo. Tendremos que seguir dando tapas, pinchos y cosas españolas, que es lo que nosotros presentamos allá. Nuestro jamón, nuestras buenas gambas de Huelva, nuestros langostinos de Sanlúcar, nuestros manzanillas también de Sanlúcar, o vinos finos de Jerez, o Montilla Moriles y el aceite, por supuesto el aceite de aquí de Andalucía. O sea... Qué cosa más bonita dice de aquí de Andalucía. Vemos que tiene una vitrina enorme, que tiene muchos productos, todo con muy buena pinta. Ahora, cuénteme un poquito de estos productos, ¿son productos que usted utiliza también en su cocina? Sí, son productos que utilizamos en nuestra cocina todos. Tenemos desde chorizos de Asturias, venidos de Asturias, morcilla, tenemos embutidos de ciervo, de jabalí, de venao, cecina de león, chorizo picante de la zona de León. Lo que pasa es que nosotros los productos tampoco nos concretamos, aunque yo soy asturiano, no nos concretamos solo en Asturias, sino en la zona más bien comarcal de toda la zona norte de España. El cordero nos lo mandan de Burgos, una morcilla de Burgos extraordinaria también. Por ejemplo, de Galicia nos mandan la carne, a veces, otras veces nos la mandan de Santander. Tenemos unos proveedores de Santander que bajan todas las semanas y nos traen ostras de allí, nos traen pescado del Cantábrico, birrey, dentón, bogamante, centollo, nécora... Prácticamente todo el marisco nos viene del norte. Y luego, de aquí del sur, pues cogemos el atún rojo de Almadraba, las corvinas y los rapes, que también son muy buenos aquí, los pargos y toda la zona. Pero luego también bajamos algún tipo de conserva, sobre todo la anchoa. La anchoa la bajamos de arriba del norte, en Salazón, y nosotros la elaboramos aquí. La limpiamos, la secamos y la metemos, por supuesto, en aceite de oliva. ¿Solo usted hace la compra? ¿Solo usted ir al mercado? Sí, yo visito los mercados, tanto los de Marbella como los de aquí de San Pedro. A mí me gusta mucho el mercado, porque yo soy una persona que creo que los mercados, tanto las instituciones, ayuntamientos y todo, los deberían de potenciar más. Tendrían que procurar dar más facilidades a la gente que está en los mercados para que llegara el producto al público y hacer un mercado fresco. Y un mercado de huerta también, como se hacen los mercadillos, pero hacer un mercado de los productos de la huerta. Nosotros en el norte estamos habituados a eso. Hay un día de mercado con el cual todos los agricultores y toda la gente va y pone sus productos a la venta. Y entonces nosotros vamos comprando. Eso es lo único que ha hecho de falta de menos aquí en Andalucía. Eso aquí no existe. Y eso sería un proyecto para aquí extraordinario. Crearía muchos puestos de trabajo y daría mucha salida a muchos productos de pequeños productores que no tienen acceso a las grandes cadenas de distribución ni otras cosas. Así lo escuchan los políticos y lo hacen así, ¿no? Eso va a tener muestra de aceptación. ¿Y por dónde se empieza? Cuando usted va a la compra, ¿por dónde empieza? ¿Empieza usted por la verdura, por las especias? ¿Por dónde empieza? Normalmente empiezo minerando las pescaderías, siempre. Y luego ya paso a la verdura, porque la verdura se mueve menos, pero el pescado llega y es lo principal. Miras el pescado, luego la carne, las carnicerías también las miras, un poquito, pero sobre todo. Las especies son concretas, porque tampoco nosotros utilizamos una gran variedad de especies. Nosotros utilizamos pimentón, dulce y picante, utilizamos mucho ajo, son cosas naturales, nosotros cocinamos con cosas naturales. Algo de pimienta, poquito, pero no utilizamos, de estos sabores nuevos que vienen ahora, nosotros no utilizamos prácticamente nada. Yo esa cocina la he tocado y la he abandonado ya, he vuelto hacia atrás. Y la pimienta, que esa es lo que demanda, ¿no? Esa comida autóctona de siempre, de toda la vida. Por cierto, aquí en San Pedro, ¿qué plato tiene más aceptación? O sea, ¿cuál es el plato que repiten y siempre preguntan por este plato? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la chistorra con huevo de codorniz, tenemos la morcilla de burgos, que la piden mucho. En cuanto a tapas, tenemos el chorizo de la sidra, también la piden mucho. Las croquetas, que es una cosa de toda la vida. Nosotros tenemos tres variedades, una de bacalao, una ibérica y una de bacalao ibérica y de cocido. Y esta semana voy a hacer una de pota asturiano, que las tengo ya en marcha, que es una novedad. Y luego, pues bueno, tenemos los clásicos, las gulas y gambas, también las piden muchísimo. Pincho de langostinos, también lo piden muchísimo. Las patatas bravas, una barbaridad, y las patatas alcabrales, que también es otra cosa que aquí están pidiendo mucho la gente. Y en cuatro platos, pues sale mucho el cachopo, que antes recién, y la fabada y la merluza. Son los platos así más de estrella que tenemos. Bueno, sabemos que está aquí, por los medios de comunicación, que está aquí la abuela de la princesa Leticia. ¿Ha venido ya al restaurante? ¿Le ha pedido alguna fave? ¿Ha estado por aquí? No, todavía no. Pero, bueno, esperemos que se acerque por aquí. La acogeremos con mucho cariño. Y, bueno, es una gran comunicadora, una gran persona, y esperemos que su estancia en Marbella sea muy agradable. Bueno, pues vamos a recordar la dirección y el teléfono de reserva, porque, bueno, aparte también hay una terraza muy bonita, que no he mencionado hasta ahora, pero estamos aquí en el interior, y también cuente usted con una terraza soleada, con la cual ahora en verano también se puede disfrutar. Sí, vamos, tenemos 20 mesas afuera, en una zona en el antiguo pasado de las palmeras, lo que llamaban el sindicato, aquí en San Pedro, y, bueno, está muy bien, porque está una fuente al lado, mucha sombra, y está muy bien. La verdad, la terraza es fundamental aquí en Andalucía. Aquí se vive mucho en la calle, y es una cosa que nos encanta, sobre todo los que venimos de fuera, del frío. Recordamos el teléfono y también el horario de apertura. ¿Dais almuerzo y cena, Emilio? Sí, abrimos a las 12, y no cerramos ya en todo el día, hasta las 12 de la noche, bueno, hasta que se va el último cliente. ¿El teléfono de reserva? Sí, 622-264081. Bueno, nada, no esperéis más, si no lo conocéis, vení a la sidrería, que vais a repetir, esa sidra tan buena, esa cocina aquí del Grand Che, Emilio, que como lo habéis visto, además de ser un gran profesional, es realmente un gran comunicador. Muchas gracias, Emilio, por atendernos también, como lo haces siempre, y realmente que tu clientela te quiere, habla de ti para bien siempre, por supuesto, por tu gastronomía y el cariño que pones en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a mí, muchas gracias a todos vosotros, y sobre todo al pueblo de San Pedro, que me ha acogido fantástico. Y para mí es un orgullo, aunque soy asturiano, pero me ha acogido esta tierra andalucía muy bien. Y me encanta, y yo la defiendo, y es mi patria ahora, por decirlo así. Muchas gracias. Gracias a vosotros.